Rodolfo Lana, de 45 años, sufrió ayer un grave incidente vial en Ruta 7, en el tramo que va de Potrerillos a Uspallata. Protagonizó un vuelco con la moto y debido a la violencia de la caída sufrió la amputación de su pierna izquierda a la altura de la rodilla. Lo internaron en terapia intensiva del Hospital Central, donde además le diagnosticaron fractura de pelvis que demandaron la colocación de una estructura de fijación. Recibe asistencia respiratoria mecánica, los médicos redoblan los esfuerzos para estabilizarlo y encarar la recuperación.